Hola a todos y todas y bienvenidos un día más al canal de la cancha de NBA 2K Soy Sergi Ram y hoy comenzaremos una de las series más esperadas de todo el año Crear arquetipos por posición Lo que voy a hacer en esta serie es daros la mejor opción de las builds por posición en las dos generaciones Y además os daré alguna recomendación de alguna insignia que no debe faltar Este año por fin como novedad tenemos el mismo creador de arquetipos en las dos generaciones Así que vamos a empezar por la posición de base Vamos a empezar con la generación actual, así veréis que no hay diferencia Recordad que podéis crear el mismo jugador con los mismos atributos en ambas generaciones Eso sí, puede que haya alguna variación en cuanto al apartado de insignias El primer base que os voy a recomendar es un base alto Vamos a tener la capacidad de anotar en la zona, en el triple y tener velocidad y manejo con el balón También podremos ser de ayuda en la defensa, pero no es nuestra prioridad Será un jugador muy equilibrado A altura le pondremos 1,98m, 90kg de peso y 2,21m de envergadura La forma corporal la que más os guste En mi caso la pondré compacta, esto no tiene ningún efecto en el jugador En el apartado de los atributos le pondremos 75 en tiro cercano Que nos permitirá anotar bajo la canasta en caso de coger un rebote o realizar un corte al aro 86 en bandeja y mate en carrera Que nos permitirá tener los paquetes de bandeja y mates necesarios para reventar el aro En el apartado de tiro pondremos 81 en tiro de media distancia y 86 de triple A partir de 80 de triple ya puede ser consistente si dominas bien tu tiro Por lo que 86 en un jugador de casi 2 metros es muy bueno El tiro libre lo dejaremos en 66, esto lo podréis retocar quitando algún atributo Si queréis jugar mi carrera o proan para tirar tiros libres Pero si te enfocas al parque no necesitamos ese atributo ya que no se tiran tiros libres En la organización pondremos 75 en la precisión de pases Este año no tenemos la insignia pasador de balas por lo que la velocidad de los pases va ligada a este atributo A partir de 75 ya das pases muy seguros Pondremos 86 de manejo de balón para tener las animaciones de dribbling más poderosas Y subiremos a 88 la velocidad con el balón Atributo muy importante que os comentaré más adelante En defensa solo subiremos defensa exterior y robo a 80 Esto nos permitirá tener algunas insignias defensivas y poder ayudar en la defensa del perímetro En el apartado físico pondremos 85 en velocidad y aceleración La velocidad es el atributo que refleja la velocidad del jugador sin balón Si queremos subir la velocidad con el balón tenemos que centrarnos en el atributo de organización que hemos visto anteriormente junto a la aceleración Es importante tener velocidad por encima de 80 o 85 pero al ser bases nos centraremos en la velocidad con el balón y la aceleración Pondremos 40 de fuerza y 75 de vertical que nos permitirá saltar más a la hora de finalizar o coger rebotes Y resistencia 93, siempre es recomendable tener resistencia por encima de 90 o lo pasaremos mal a largo plazo Finalmente mi recomendación de dominios son el de tirador y el de creador de tiros El de tirador es el más importante ya que nos permitirá ser más eficientes en el tiro lejano El de creador de tiros nos permitirá anotar tiros en movimiento y romper a nuestro rival con movimientos de paso atrás Esto lo podréis cambiar por el de finalización si queréis ir más hacia el aro o el de organización para romper tobillos Todo esto resulta en un creador de tiros a 3 niveles Es un jugador muy completo y además muy alto para jugar como base Este es el base que en mi opinión es la mejor opción para la actual generación Pero ahora vamos a pasar a la nueva En este caso vamos a hacer un base más bajito que el anterior Recordad que podréis crearlo también en la generación actual pero puede que os varíen las insignias Altura 1,86m y peso 85kg Esto hará que nuestro jugador sea muy rápido y tirador Envergadura 2,01m para poder finalizar en el aro Forma corporal la que vosotros queráis Yo pondré compacta en este caso pero ya sabéis que no influye en nada Pasamos a los atributos Nuestra prioridad va a ser el tiro y la organización Por lo que queremos unos atributos de finalización decentes pero no excelentes 55 de tiro cercano, 80 de bandeja en carrera nos desbloquea animaciones de bandeja muy buenas Y 86 de mate en carrera nos permite tener mates rápidos Pasando al tiro, 80 de media distancia es más que suficiente ya que este jugador será principalmente triplista Pero podrá defenderse de media distancia 92 de triple nos permite tener todas las insignias de nivel 3 de tiro en oro Y eso nos convertirá en una amenaza Y finalmente 75 de tiro libre que es más que suficiente para jugar mi carrera o pro-am Respecto a la organización pondremos 75 de precisión de pases como os he comentado en el anterior arquetipo Esto nos permitirá hacer pases seguros y tener animaciones de pase muy buenas 92 de manejo de balón Este año si medimos 1,93 o menos y tenemos 92 de manejo de balón Tendremos disponibles todas las animaciones de dribbling del juego incluidas las más poderosas Por lo tanto eso es algo que nos interesa 90 de velocidad con el balón nos permitirá ser muy rápidos con el balón Y además tener primer paso rápido en salón de la fama Insignia muy importante Respecto a la defensa pondremos 26 de defensa interior 86 de defensa exterior y 79 de robo Podremos ayudar en defensa pese a nuestra altura molestando al base rival Y finalmente pondremos 41 de rebote defensivo En el apartado físico pondremos 87 de velocidad y 85 de aceleración 36 de fuerza ya que no es una prioridad en este caso Y 75 de vertical para desbloquear animaciones de mate Finalmente pondremos 97 de resistencia Ya que la necesitaremos porque seremos un jugador que tendrá mucho el balón Respecto a los dominios mi recomendación es poner el de alcance ilimitado para poder tirar desde lejos Y el de impacto negativo para poder tirar en movimiento con más efectividad Este último lo podréis cambiar por alguno de finalización por si os gusta más ir hacia el arco Todo esto nos hace un creador de tiros Al más puro estilo Damien Lina Y hasta aquí las opciones de base Tanto para la generación actual como para la nueva generación Si habéis probado alguna mejor dejádnoslo en los comentarios Y recuerda dejar tu like, de suscribirte al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de NBA 2 Cashback ¡Suscríbete al canal!